El cuarto año consecutivo la Fundación Caneló, gracias al apoyo de San Miguel Margarita, ha tenido a bien instalar la cancha de fútbol acá para desarrollar el delito San Miguel 2013. Son más de 48 equipos, divididos en tres categorías, son 6, son 8 y son 10, que están disputando la Copa San Miguel. Desde la Fundación Caneló, Margarita Fútbol Club, agradecemos la iniciativa y el apoyo constante de San Miguel Margarita a los proyectos deportivos. Y contamos con el delito San Miguel para la edición 2014 en el marco del Mundial de Fútbol Brasil 2014. El tercer año que jugamos el torneo de San Miguel y de verdad que estamos muy contentos con este torneo que los muchachitos aprecian mucho. Muchas gracias a San Miguel por este tipo de eventos. Me parece excelente que las empresas privadas estén cuidando a tu pueblo. Esta es la generación que sigamos allá en el Mundial. En mi personal me parece excelente esta iniciativa que tiene San Miguel, que es una institución internacional para este tipo de eventos. En el Mundialito, pues, que está apoyando a San Miguel Margarita, ¿verdad? De los cuales Venezuela ha sido campeón durante dos años consecutivos. Gracias a San Miguel por aportar la cancha a la feria y que los niños se distraigan con esta disciplina. Aquí están mis rivales en la semifinal. Y, bueno, le damos gracias a la organización de San Miguel que nos presta las instalaciones para este evento. Esto ayuda a que los chamos se foguen. Están compartiendo entre ellos, que son compañeros de varias escuelas, tanto educativas como de preparación física y deportiva futbolística. Están compartiendo entre ellos, que son compañeros de las escuelas y deportiva futbolística.